¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a arrancarlo, parece que viste un poco de ahí, perfecto, tiramos sobre ellos, muerta del bicho, perfecto, vale, yo luego lo trajo, muchas gracias. Balón por el balón, eh. Miten prende por aquí, que le van a micrófonar, ahora lo hacemos. Eso ahí, venid para adelante, venid para adelante, buscadme, 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 buscadme. Ahí, ahí, poniendo con la cámara. ¿Tonidista? No sé qué falta para comer. ¿Donidista? ¿Qué ando? ¿Está aquí? ¿Qué? ¿A ver cómo será? ¿Ya? More than me. ¿Sí? No, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Qu ACCORDOLE QU AGAIN EMERGADOS QUE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!